¡Hola! ¡Soy Lima! ¡Viva! ¡Iremos a la playa! ¡Otaru! ¡Vamos a nadar, jugar, cantar, bailar, comer cosas ricas y divertirnos mucho! ¡Vamos todos! En la próxima aventura de Chica Marioneta Jota, el viaje de Lima al Otaku Palooza 2010, sábado 20 de marzo en Hamacas Hotel & Beach, Playa Punta Rocas. ¡Ahí nos vemos! ¡Otaru, te quiero mucho! ¡Suscríbete al canal!